Inhibidor celular port 1.5W 3GB 3G El inhibidor celular port 1.5W 3G bloquea el nuevo sistema de banda celular 3G y la red GSM, gran rango de inhibición. Puede ocultarse fácilmente entre la vestimenta. Este sistema de inhibición celular portable fue diseñado para poder ser utilizado sobre la nueva banda celular 3G UMTS WCDMA, instalada en algunos países de América y toda Europa. También opera sobre la banda de 800 y 1900 usada en los países de América, ideal para ser utilizado durante reuniones dentro del bolsillo interno de la ropa y transportarlo fácilmente. A diferencia del inhibidor portable, esta unidad posee mayor rango de inhibición y además puede ser alimentada en forma continua para largos periodos de uso con un adaptador especial incluido. Gracias. Gracias.